¿Qué beneficia que venga Ringo Starr o cómo ha beneficiado? Si Paul McCartney no hubiera venido y no hubiera sido un éxito y además no hubiera conseguido esta condecoración, Ringo Starr no vendría. Es así de sencillo y viceversa, ¿ok? Porque todo se maneja bajo un mismo espectro, bajo una misma posibilidad, muchas veces bajo una misma empresa y saben qué cosa funciona o no. McCartney nunca me dijo, gracias Juan Carlos por la condecoración. En fin, pero por supuesto que la sabe, por supuesto que sabe, por supuesto que la tiene. Ahora, ¿no sientes que vas a batallar más ya? Así medio politicona es mi pregunta. ¿No crees que vas a batallar más en este convencimiento a darle una condecoración a un Beatles con el presidente Ian Tumala, que tiene una formación militar, que se le ve un poco más distanciado de este tipo de temas que un expresidente Alan García, que es conocido, pues, su fanatismo por la música, que generacionalmente es también seguro, ha influido mucho en su vida musical, los Beatles, aunque canta muchos falses él. Es verdad. Pero es otro carácter, bueno, o sea, es otra personalidad. El expresidente Alan García, hablando desde el punto de vista humano, con el presidente Ian Tumala, ¿no sientes que vas a batallar más? Mira, la decisión de iniciar la campaña, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, no la tomé hace dos semanas cuando compré mi entrada. La tomé el año pasado, cuando vi una fotografía del presidente Ian Tumala con su señora esposa, con Mick Jagger en Palacio de Gobierno. Y la idea se reforzó cuando vi al presidente Ian Tumala y su esposa saludando a Jim Simmons de Kiss, en Palacio de Gobierno. Es verdad. Entonces yo dije, porque yo también pensaba, decía, quizá por un tema de formación, o de repente por un tema de imagen, no sea tan cosmopolita su criterio como el de Alan García, por decirlo de alguna manera. Pero cuando vi estas dos cosas dije, sí puede ser, porque, ¿sabes qué? Oye, sí, es verdad, pues tiene en el archivo dos fotografías que no las tenía García. Además, Ian Tumala pertenece a una generación de la cual yo no soy lejano, que ha crecido con esta música. Con todo lo que puede haber sucedido en el pasado de nuestro país, sea en democracia o en gobierno militar, la música con la que crecimos, la que hizo las delicias de nuestras vidas, fueron las de estos personajes. Entonces, yo estoy seguro que a él le gusta, o sea, estoy, no lo conozco al señor presidente, no tengo el gusto, señor presidente, de conocerlo, pero estoy seguro que a usted le encantan los vitas. Y estoy seguro que él va a considerar, no estoy seguro que lo va a hacer, estoy, en mi corazón quisiera que lo haga, pero estoy seguro que va a considerar esta posibilidad porque se tratan de personajes que sobrepasan cualquier dimensión. Esto es una locura, pero lo dije con McCartney en su oportunidad y lo digo ahora. Es como si Mozart y Beethoven estuvieran viniendo al Perú, que estuviéramos en esos tiempos y estuvieran viniendo al Perú. Así de importante son estos personajes. Y es más, esto puede sonar cruel, Samuel, pero es muy probable que estos personajes nunca más vengan al Perú. Cronológico, básicamente. Exacto. ¿Ok? Y que dentro de muy poco se retiren y que no podamos tener la oportunidad de verlos y que no podamos tener la oportunidad de intentar gratificarlos. No sé si el Perú sea un pueblo Beatle, porque es un país muy rico, de mucha excelencia musical, de muchos matices, de mucha diversidad, pero hay una fuerte corriente de gente que gusta de esto, que ha vivido con esto, que ha crecido con esto y creo que podría estar, como yo, interesado en apoyar esta campaña y poder hacer realidad. Yo creo que se puede. Yo creo que es muy bueno para el país que suceda esto. Yo creo que nos va a globalizar más y va a mejorar increíblemente la imagen, incluso, no soy asesor, de los mismos funcionarios que puedan tomar la decisión de hacer. Y esta campaña, que tú buscas un respaldo, ¿de qué manera los que quieren respaldarte pueden unirse a tu compañía? Ok. Al igual que en el 2011, y lo digo con toda modestia, en principio, Samuel, es una campaña que he decidido hacer a título personal. Es una iniciativa personal. No estoy a sueldo de la empresa que lo trae, no estoy contratado por una empresa de relaciones públicas para después hacer comerciales con mi camiseta de los Beatles. Es puro amor fanático. Lo que sí, en este momento, y quisiera decirlo si me permites, acabo de obtener oficialmente el respaldo de la marca Hard Rock Café en el Perú, que es la marca internacional a la cual está asociada Ringo Estar para sus trabajos de caridad. Creo que es un respaldo importante para esto. Y al igual como en el 2011, esta campaña la he iniciado a través del Facebook, armando estos famosos grupos que concentran ideas, posibilidades, y agrupan y conjugan todo lo que quiere la gente. He hecho un grupo que se llama Yo Quiero Que También, porque ya sucedió la vez pasada, Yo Quiero Que También Condecoren a Ringo Estar en el Perú. Obviamente, se agrega la gente que quiere, que le gusta, la que quiere revender sus entradas, la que no quiere, la que quiere molestar. No somos muchos, pero somos hasta el momento, tenemos una cantidad importante. Yo recuerdo que en la gesta anterior, en la campaña anterior, éramos muy pocos, y faltando 20 días, sobrepasamos casi los 20.000 adherentes. Ahora somos pocos, somos pocos, pero sé que es la gente que verdaderamente quiere, y que está apoyando, y que está en favor de eso, y las cosas están empezando a correr la voz, ya salieron a las entradas del show, entonces eso como que anima un poco más a la gente. Y bueno, pues a mí me toca el trabajo más duro, ¿no? ¿Y qué es lo que haces en el proceso? ¿Cómo lo lograste anteriormente? ¿Presentas una carta? ¿Pides una audiencia? Efectivamente, efectivamente. A partir de este criterio de que en el Perú la Constitución nos permite tener iniciativas ciudadanas, redacté una carta formal, y se la dirigí en aquel entonces, como lo voy a hacer ahora, al presidente de la República. La carta ya está hecha, dicho sea de paso, la voy a alcanzar en los próximos días, y me dirigí, como cualquier ciudadano, a la mesa de partes del Palacio de Gobierno, la entregué, acusaron recibo, y le hice un seguimiento. Al poco tiempo recibí una carta del secretario personal del presidente en ese momento, el señor Luis Nava, cartas que por supuesto guardo como si fueran un tesoro vital para mí, diciéndome que la propuesta estaba siendo evaluada y que le hiciera el seguimiento a través de los estamentos relacionados con la cultura y el arte en el Perú, vale decir el ministerio, entre otros. Y le hice este seguimiento, y bueno, y pasó, y aun cuando Paul McCartney no fue al Palacio de Gobierno, fue el gobierno, el encargado a través en ese momento de la primera ministra, que se acercó al lugar donde le cedieron antes del show, en el backstage, y lo condecoraron, pero además lo condecoró el Ministerio de Cultura y además lo condecoró la Biblioteca Nacional. Esos detalles me parecieron sumamente importantes, pero aquí pasó algo también, que en realidad no me molesta porque sé que va a suceder, ¿no? Cuando empezó, yo era un tonto que quería hacer una tontería. Cuando empezó a crecer, empezaron a decir, ah, mira, sí, pero habríamos pensado que podría ser yo también, ¿no? Cuando cuajó y salió del asunto, todas las instituciones querían condecorarlo y todas las instituciones dijeron, ha sido mi idea, yo lo hice. Y lo digo claramente porque yo recuerdo haber llamado al Ministerio del Ambiente, que también le dio una condecoración a McCartney, a preguntar, y me dijeron, sí, así, con estas palabras, el ministro ha tenido la genial idea de condecorar a Paul McCartney. Y lo supe porque hablé con una que trabaja ahí y dije, ¿qué? Pero bueno, no importa. No, es que al final no importa porque todo suma, ¿no? Todo suma. El asunto es que el objetivo se consiguió, yo había pedido una condecoración y McCartney se fue como con cinco condecoraciones. Pero bueno, esa es pues la cereza en la torta. Sí, está bien. El tema que a mí me hace sentir bien, que me hace sentir orgulloso, y a mi familia y a mis amigos, es que como ahora estoy poniendo el punto de partida. Quiero decirte y reiterarlo, ¿no? Como se lo he dicho a muchas personas y lo digo ahora públicamente en la televisión, no pretendo que me regalen entradas VIP, no pretendo estar alojado al costado del cuarto ringostar, no pretendo que me paguen absolutamente nada, no pretendo desarrollar una carrera política, no pretendo nada, no pretendo nada. Ese aclaro estuvo bueno, ¿ah? Es que no pretendo nada. Terminan postulando al Congreso. Sí, no, pues claro, no, o sea, como mal... No, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. No pretendo nada de eso. Mi única pretensión es poder llegar con éxito a esta posibilidad que me plantee como fanático. Ya te digo, los Beatles son parte importante de mi vida. Gracias a su música, yo estoy casado con la mujer que estoy casado, tengo los hijos que tengo, tengo la vida que tengo, les debo demasiado y quiero hacer algo por ellos y no va a haber otra oportunidad, por lo menos, para proponerlo como ahora. Oye, este... Repite el mensaje que quieres dar al presidente, Ollantumala, ¿qué te parece? Sí, 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 la cámara está bien. Señor presidente, soy Juan Carlos Guerrero, un ciudadano como usted. Quiero aprovechar las cámaras de Willard Televisión para decirle que creo que sería una muy buena idea que a la llegada de Ringo Starr, uno de los dos Beatles sobrevivientes, uno de los dos personajes más importantes del mundo cultural en toda su historia. Usted pueda recibirlo en Palacio de Gobierno y pueda conferirle una condecoración. Creo, señor presidente, que eso va a ser muy útil para la imagen del país, muy útil para generar mayores ingresos turísticos en nuestro país, muy útil para lo que significa el Perú como país global, muy útil para la imagen de todos nosotros. Estos personajes no van a estar mucho tiempo entre nosotros y creo que esta es la oportunidad para que usted pueda tomar en cuenta esta propuesta, señor presidente, que se la voy a alcanzar directamente y oficialmente a través de una carta y lo condecore. El mundo Beatles del Perú y el mundo Beatles y el mundo en general va a estar satisfecho si es que usted consigue aprobar esta posibilidad. Desde mi corazón, Beatles, señor Ollantumala, creo que debería hacerlo. Va a ser absolutamente útil. Yo sé que a usted le gusta también. Así es que Beatles forever, Ollanta.